Apodos. Bebote. El sobrenombre Bebote surgió en su casa y fue su padre, el Chaco Jiménez, el que comenzó a llamarlo así, según cuenta el exjugador de Cruz Azul Tito Villa un día estando en la casa de los Jiménez, Santi siendo un niño, teniendo menos de 10 años, era ya un Bebote, era un nene grande. Un día estábamos en la casa, tomando mate y llega Santi diciendo, papá, quiero leche, y Chaco ahí le dijo a su esposa el Bebote quiere leche, de allí quedó el apodo. Santiago. El otro nuevo apodo de Santiago Jiménez. Ahora, el delantero mexicano es conocido como Santiago en honor a sus numerosos goles en la liga neerlandesa.